...tratamiento de los adultos mayores con trastornos cognitivos. Ese sistema automatizado para el tratamiento y la intervención integral en este grupo etario, en particular de padecimientos como la demencia senil, se encuentra en fase de término de toda la documentación, para ser presentado este mes al Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el SECMEC, al que se solicitará el permiso para iniciar un ensayo clínico con el módulo de pesquisa. El sistema consta de cuatro módulos, uno de pesquisa, otro de evaluación cognitiva, una fase de rehabilitación y el cuarto módulo va dirigido a ayudar a los cuidadores de estas personas con trastornos cognitivos para autogestionar las dificultades que puedan aparecer, como el estrés u otras situaciones, consecuencias del propio cuidado, que suele ser muy agotador. Pero, ¿qué son las neurociencias y las neurotecnologías? El doctor Michel Valdés Sosa, destacado investigador asociado al Programa Nacional para el Desarrollo de Estas Ramas del Conocimiento Científico, lo explica en declaraciones a Canal Caribe. Estudian la organización del cerebro desde el nivel molecular, pero también su integración a nivel celular, a nivel de sistemas y a nivel de órganos complejos dentro del cerebro completo. Y además, hay hasta incluso una rama de la neurociencia que estudia la relación con la psicología y con los fenómenos sociales. O sea, recorre todos los niveles de organización de la materia. Entre las neurotecnologías está el desarrollo de moléculas para el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso, enfermedades psiquiátricas, neurológicas o de los órganos sensoriales. Está también el desarrollo de los llamados neuromoduladores o prótesis biónicas. Por ejemplo, uno de ellos es el oído biónico, que es el implante coquear, que es que se sustituye el oído interno lesionado por un dispositivo electrónico. Pero están en desarrollo ya retinas electrónicas y se están desarrollando interfaces, por ejemplo, para brazos robóticos que directamente tomen la señal del cerebro. Y está todo el campo del diagnóstico, que va desde el diagnóstico molecular hasta el diagnóstico con neuroimágenes, que nos permite obtener retratos en vivo de la anatomía y de la función de personas, que antes nada más se podía ver en la autopsia, después la persona moría, ahora en vivo. A la persona se le puede ver detalladamente sus estructuras y medir múltiples aspectos de su función. La persona se le puede ver detalladamente sus estructuras y medir múltiples aspectos de su función.